Buenos días. Necesito que me haga muy bien el jardín, pero de lo... No, pensé que el trabajo era cuidar a unos morritos. Un niñero. ¡Qué moderna! Pues yo no me veo nada malo, ¿eh? ¿No me podrá cuidar a mí? Si trabajo para ti, no te puede gustar. ¡Leo el Magnífico! ¡Bravo! ¡Guau! Joaquín, mi exesposo. A ver si te gustan mis huevos. Yo te amo. Nunca he dejado de hacerlo. Que yo no quiero que se divorcien. Desde que llegaste a esta casa, todo ha sido mejor. Ay, amiga, te gusta tu nano. Esa mujer sería la mujer ideal. Pero también es la equivocada. Tú estás en la casa de los lemos para salvar el rancho de tu papá. Yo no creo que un vaquero pueda ser el nano de mis hijos. Mira, no es mala onda, Daddy, pero la verdad es que esto, de esto no, no va a funcionar. ¿Te puedes, por favor, abruchar en esa camisa que no me puedo concentrar? ¡Qué haces, Akali! ¿Entre tú y yo? Sí. No, nada. ¿Quimera no puede saber quién soy? Gabriel es un hombre alias El Niñero. CC por Antarctica Films Argentina